El Centro de Tecnologías Agroindustriales del Sena Cartago informó que hasta el lunes 23 de noviembre están abiertas las inscripciones para la primera oferta formativa presencial y a distancia para el año 2021. En estos momentos tenemos una oferta muy atractiva para la primera vigencia del 2021, cuyas inscripciones van hasta el 23 de noviembre. Nuestra oferta consiste en tres tecnólogos, 11 técnicos y un auxiliar. Entonces la oferta es muy variada, es una oportunidad de poderse formar. Vamos a tener una combinación entre lo que es la presencialidad, las prácticas en nuestro centro, con todos los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento, con toda la parte que nos permitan asegurar su salud y su vida, pero también un conocimiento y desarrollar unas competencias para el mundo laboral. Los interesados en hacer parte de esta convocatoria deben ingresar a www.senasofiaplus.edu.co. Las inscripciones van hasta el 23 de noviembre. Hasta el 23 de noviembre. No dejen hasta último momento que los sistemas se congeccionan. Es una gran oportunidad para que con esta oferta, que es totalmente gratuita, de calidad, puedan obtener un mejor futuro y tracen desde ya la línea para su proyecto de vida, iniciándolo como debe ser en el 2021, estudiando con estándares de altísima calidad. Acá los esperamos. Por favor, inscríbase. Inicien desde ya. No dejen parar esta oportunidad que es la primera del 2021. Teniendo en cuenta la situación por la pandemia, el CTA ha dispuesto de un canal de comunicación a través del cual se pueden hacer todas las consultas relacionadas con esta oferta educativa. Hemos habilitado una línea para que a través de WhatsApp puedan hacer las consultas, que ustedes, las dudas, los interrogantes. La línea es la 312-894-2671. Por favor, en horario de oficina, que son personas que laboran con nosotros y están colaborando con este proceso. Entonces, en el número que aparece acá en pantalla, hagan las consultas respectivas. Acá los esperamos.